Bienvenidos chavales a Heaven, que tal si nos dejamos caer por aquí y empezamos con A. Y es que en A, que es el sitio normal donde te mandan a killo y para defender, hay varios bots que puedes poner que hacen bastante, una función muy parecida, pero bueno, está bastante bien. Robot avisador encima de las cajas de medio, para que como siempre nos avise de la parte de corte y de la parte larga si viene alguien. Siendo esto en primera ronda una buena opción, aunque mi preferida es la de esperar a que se vaya el muro y poner el robot así sin asomar demasiado super rápido. Te tiene que dar tiempo, sí, para primera ronda y ¿por qué? Porque la gente va a tener que aparecer por ahí directamente y se van a pegar con el robot, que ya de por sí les va a hacer daños. Y además ya sabes perfectamente si empieza a venir aquí o no, que no mire nadie, te puedes ir hacia atrás tranquilamente hasta esta posición de aquí, que tu torreta va a seguir despierta y puedes apoyar en medio. En cuanto a las granadas, guárdatelas por si acaso, ya que se empiezan a rusearte te van a ser de utilidad para ponerlas en las posiciones de entrada básicas. Es simplemente escuchar por donde vienen y activarlas en el momento preciso. Recordad que al principio no hay robot de alarma, por lo que si te vas a ir, yo lo que haría sería colocar aunque sea una granada simplemente antes de irme. Aunque sea ahí, aunque sea la más básica de todas, para que si por si acaso al final te pillan por aquí rotando para hacer un apoyo y luego realmente van a, cuando estén desactivando, puedas tirar y darle a la granada. Y recoger la pistola que se te ha quedado al suelo porque te has tropezado con una piedra. Otra buena granada suele ser apoyada en esta pared, así que apunta un poquito alto, da un pasito y lánzala. Verás como cae en un muy buen sitio en el cual va a cubrir todo este plante. Alguna torreta que me gusta a mí muchísimo para más allá de la primera ronda puede ser perfectamente esta, en la cual ya la colocamos en la ventana, esperamos a que disparen a los enemigos y simplemente salimos y matamos. Pero si la colocas en el lado derecho, mejor. Lo que pasa es que ya sabes que esto es una ratonera, así que ten mucho cuidado. Las cosas hay que intentar hacerlas pues con un poquito de soltura. Si tienes un amigo en corta, mejor que mejor y luego ya desde aquí puedes hacer algún duelo. A ver, tienes que tener algo de aim, killjoy ya sabemos que es para hacer tiempo, pero si matas nadie se va a quejar. También puedes poner esta torreta típica de aquí simplemente para ver este paso y aquí ya colocar una o dos granadas para evitar que entren. En eso ya queda tu elección, si guardas alguna o no. Empieza a disparar la torreta, activamos granada. Y una que me gusta aquí bastante simplemente es para cubrir la zona de corta y es que este robot avisador es la caña porque está tan elevado que simplemente tienes que salir desde aquí para apoyarle y matar a los enemigos. Y os aseguro que es mucho más fácil de lo que parece porque de verdad cuando empiezan a disparar esta torreta tienen la mira muy 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 alta, observa. Y tú sabes por aquí, oh wow, por supuesto no se nos olvide esta clásica en la cual ya le asoman disparando. Y es un buen momento para estar desde aquí aproximadamente porque ese robot hace bastante ruido. Cuidado con las flashes y todo, no me parece el mejor robot del mundo. Lo que sí me parece bueno es colocar un robot de alarma justo aquí, sobre todo porque muchas veces tiran humos. Entonces si tú tienes aquí dos granadas puestas de esta manera para que cubran todo el rango del despertar de tu robot de alarma, cuando las actives, ojo, ojo, ni pa'lante ni pa' atrás Tomás, los daños que se van a comer van a ser increíbles. Y eso lo puedes repetir en muchísimos sitios, también lo puedes repetir aquí en corta, aunque aquí en corta me gusta más otro distinto y es el de aquí. Este tampoco es que sea el mejor del mundo, pero cuando sale y sale bien, ojito con el daño que se come la gente. Sobre todo cuando estás ya desde arriba a lo mejor con tu torreta, aquí puesta en este lado, aunque sea en este otro. Pero que empieza a dispararles, la gente se pone nervioso, le disparan, van para allá. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esperar al despertar también del robot de alarma. Y no tienes escapatoria, de aquí mueres casi casi seguro. Para finalizar te voy a enseñar mi retake preferido en A. Cuando tengas la ulti, da igual desde donde vengas, acuérdate de guardarte una granada. Porque aquí vamos a tirar el ulti en esta esquina. Y con la granada apoyada en esta caja y con la referencia a esta mitad de aquí hasta esta bombilla, acuérdate de levantar un poquito más y por supuesto un poquito a la derecha que nunca se sabe. Y lanzamos la granada. ¿Y dónde cae? Justo en la esquina. ¿No te queda claro? Espera, mira, mira. Adiós. En cuanto quedan 7 segundos, es cuando la tienes que lanzar. Y cae aquí cuando quedan 2 segundos así. Medio me gusta bastante cubrirlo con KJ, aunque la gente diga que es malísima. Así que lo voy a dejar para lo último. Cuando nos mandan hacia C, la primera ronda, la torreta va aquí arriba. Madre mía, va a ser una ronda así con más... Empezarán a pegarse los enemigos con la torreta a distancia y tú la verdad es que no puedes hacer gran cosa. Pero es que como robot avisador es cojonudo. Más que nada porque vas a saber que las granadas las tienes que haber colocado sí o sí así. Sí o sí. Acuérdate que me pasa muchísimo en rank en lo siguiente. Decirle a tus compañeros si te apoyan que no asomen hasta que sea tu contacto. Cuando tú empieces a disparar es cuando tienen que asomar. Y no antes, porque si asoman antes van a morir. Tú no puedes ayudar. Y tú te debes colocar en esta zona de aquí. Porque ya sabes que vienen cuando les escuches. Las dos granadas las activas un poquitín más separada. Esta segunda, por favor, por si tienen Jet y quiere hacer el dash. Es lo primero que tienes que esperar. Que aparece Jet, la matas. Cuando la matas aparece tu compañero y asoma. Y entonces asomas tú. Y asomas siempre de lo más grande a lo más corto. Porque tu compañero que estará aquí detrás va a asomar también de lo más corto a lo más grande. Entonces va a poder apoyarte justo ahí para que no te preocupes en exceso. Y tú simplemente te apoyas en esta situación de aquí. Mirando si viene alguien rápidamente. Un vistazo rápido. A ver si sigue gente ahí. Y si no sigue nadie. A lo mejor tienes alguien por aquí para matar con el botón derecho. Te aseguro que esta táctica sale. Es muy buena. A partir de la primera ronda puedes colocar la torreta aquí. O aquí atrás. Si la colocas aquí atrás también verás el garaje. Así que es muy buena posición. Pero ahí de vez en cuando hay que cambiarla. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con esta? Pues claramente si quieres poner todo el arsenal, robot de arma incluido. Granadas en la posición que tienen que ir. ¿Por qué en esta posición? Porque la torreta se carga de ralentizar. Cuando alguien se vea con la torreta está mirando así. Justo cuando sale el robot del arma justo despierta. Y de repente se come dos granadas. Me da igual que la pongas hacia atrás o no. Si la pones hacia adelante para que no avancen. Ten en cuenta que vas a tener que asomar. Intenta tener un arma de verdad. Aunque sea una Phantom. Madre mía. Dos por uno. Aunque sea una Phantom. Una Vandal. Con las que vas a poder rematar a la persona. Mientras se echa hacia atrás despavorida. Y eso va a pasar así porque pasa así siempre. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Que te salgan con un Operator y te mate. Pero ya hay que intentar cosas. Así que adelante. Parece que KJ no tiene mucho más. Pero mucho más lejos de la realidad. Aquí tienes otra muy buena. Que es simplemente colocar la torreta en esta zona de aquí arriba. Jugamos exactamente con lo mismo. Si la torreta empieza a disparar. Sabes que está ahí la persona. Aprovecha. No tienes que asomar entero. Solo hasta ahí. Es muy 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 buena. Y si ves que realmente no te es muy útil ahí. Colócala más cerca. Más aquí. Aquí abajo por ejemplo. Si quieres jugar a que no planten yéndote hacia detrás. Puedes colocar aquí una granada. Y es que esta granada es más útil de lo que aparece. Porque normalmente si plantan por ahí para estar cubiertos de esa zona. En cuanto escuches desactivar solo tienes que dar. Lo más gracioso de todo es que si te quieres haber ido con todo dispuesto. En vez de poner las granadas para que no te entren. Puedes haberlas colocado en cualquier situación. Como por ejemplo así una cosa. Y cuando tú estés allá atrás esperando a que empiecen a plantar. Es totalmente imposible que planten la bomba. No pueden. No tienen hueco. Y si lo tienen pues coloca la granada un poquito más adelante. No seas tan cazurro como yo. Para más historias sobre C. Ya la ulti que es para el retake. Que sería esta de aquí. En mitad de la puerta. Que coge absolutamente todo. Madre mía. Que vamos con dobles puertas. Y ojo que este es muy interesante. Porque en primera ronda si te toca aquí. Que nunca te va a tocar. Pero si te toca te digo ya a ti. Que te vas a hacer un par de bajas o tres mínimo. Ojo a la táctica. Que es muy buena. Mientras tanto también te recuerdo que puedes ver el resto. De las defensas con Killjoy. En la playlist que te voy a mostrar al final del vídeo. Y además de un pedazo de vídeo. De las 20 granadas mejores o abusivas. O yo que sé de Killjoy. Que son la leche. Pero sin más tardar. Vamos con esta. Aquí en la segunda baldosa. Colocamos el robot. Que nos va a avisar de si alguien está entrando. Y simplemente colocamos una granada. Aunque sea aquí. ¿Vale? Para que no la vean muy bien. Para que estén un poco como diciendo. No sé qué está pasando. Voy a entrar así porque sí. Como un Wally por el frente atlético. O donde no va a encontrar nadie. Tú tendrás que estar detrás de esta caja. Y justo cuando tu torre te empieza a disparar. Detonas y sales. Suelen estar por aquí dando vueltas. Como diciendo. Ah, ah, ah. Me hago daño. Me hago daño. Y entonces les matas. Espérate. Mira. Te voy a enseñar. Ahora mismo. Una de las jugadas que hice. Solo que la hice más allá de primera ronda. Yo creo que a veces. Si os muestro ejemplos. Mejor que mejor. Lo que pasa es que no. Me gusta ir al grano. Chicos. Me gusta ir al grano. Así que vamos a continuar. Nobles puertas en un sitio muy simple. No tiene mucho que hacer. Coloca al robot más o menos por donde quieras. Pero por favor. Que cubra absolutamente todo. Necesitas saber qué es lo que está pasando. Y por supuesto. Las granadas también te pueden ser de mucha utilidad. Puedes colocarlas también como te dé la gana. Si quieres intentar cubrir el máximo de rango posible. Puedes colocar solamente una. Por ejemplo. Que sea ahí dentro. Simplemente por si empiezan a tirar humos por todos lados. Tu robot de alarma se despierta. Y quieres encenderla. Sabrás que todavía están en esta parte. Y podrás asomar aunque sea poco a poco. Y para finalizar con medio. Que sabéis que me gusta. Simplemente hay un par de cositas que hay que tener muy claras. Y que con eso ya lo tienes hecho. Y es. Que como siempre. Tu robot avisador. Es tu mejor amigo. Si tu robot avisador está en los sitios más insospechados. Como por ejemplo aquí. Todo irá mejor. Ya que puedes colocarte en una posición bastante más cercana. Que incluso puedes estar viendo. Porque tu robot es el primero en disparar. Y cuando empieza a disparar. Asomar y matar a la gente. Te sirve como de este lado. Como también de este otro. Aquí detrás de la caja. Recuerda que tu robot estará aquí detrás. Y tú solamente tienes que esperar a que empiece a disparar. Y matar a la persona que va a estar por esta zona. No puede estar ni siquiera a la derecha. Tiene que estar más por la izquierda. Asoma disparando directamente ya. Y mátalo. En la primera yo me centraría más en colocarlo en un sitio bastante simple. Y un par de granadas para que no entren. Y si quieren entrar. Pues que lo intenten. Corta una zona. A la izquierda o a la derecha. Me da igual. Pero que no puedan pasar por una de ellas. Y tú tienes la otra. Activamos. Y simplemente esperamos a ver si aparece alguien por aquí. Hacemos mucho tiempo. Y nuestros compañeros ya estarán rotando. Incluso puedes hacer variaciones. Poniendo la torreta aquí más arriba. Para hacer exactamente lo de antes. Solo que saliendo por aquí atrás. En cuanto dispara la torreta. Vuelves a asomar. Hay que jugar mucho con esto. Y con el robot de alarma. El robot de alarma simplemente nos va a avisar. Lo puedes colocar mucho más atrás. Como por ejemplo acabo de hacer yo aquí. Y colocar dos granadas. Una más o menos a cada lado. Para que cuando despierte. Evitar que planten. Así hacemos mucho tiempo. Y lo he dicho. King Jane no es un duelista. Y por tanto. Tiene que estar más atrás. Más a la defensiva. Pero esa defensiva puede ser agresiva. Ya depende de tu estilo de juego. Ahora ya simplemente te queda. Volar hasta el cielo conmigo. Atravesando las paredes. Y por favor recuerda que tienes la playlist que te muestro aquí a la derecha ahora mismo. Para que vayas ahora y aprendas un montón de estrategias con Killjoy. Vamos. Dale, dale, dale. Que nos vamos por el aire.